Música Sonido, soleno, teble el mundo repite Todo el miedo que siento de tener en la guerra ¡Fuego! Música Roto los espacios en las timas del dolor Agudizando, echando al mando Tu desespero Música Todo el pueblo al lado de Perú Sambre, esambre, esambre En mis manos de la tierra de la tierra ¡Fuego! 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 Sambre, faismenos, pelo, te la cerro de tu Sambre, faismenos, pelo, los bolos Ahora todos sabemos lo que hay debajo del cielo Más allá del dolor, esta tierra de infierno Más allá del dolor, esta tierra de infierno Más allá del dolor, esta tierra de infierno Más al lado de vosotros, estrenazados de mis pasados, se mataron. Ahora, hay llanto en mis ojos, y sangre en mis manos. ¡Sagre a la misma en mis manos! ¡Vamos! 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 Más al lado de vosotros, estrenazados de mis pasados.